Bueno, parece, parece que de momento los escrutinios están dando una mayoría holgada al Partido Popular y se podría salvar de un auténtico aquelarre si hubiera sido al revés, ¿no? Bueno, yo creo que es bueno desde luego para los gallegos fundamentalmente, pero para el conjunto de los españoles que el Partido Popular revalidara la mayoría absoluta, ¿no? Porque al final, si no, la alternativa ya sabemos lo que es. Entonces, que es la división otra vez, otra comunidad con bronca y con objetivos políticos muy alejados del sentido mayoritario de los españoles. Por lo tanto, yo espero que esa tendencia haya en escrutinio, que no sé, no he oído bien el porcentaje, pero creo que habéis dicho el veintialgo por cien, pues es verdad que ya empieza a ser un escrutinio. Un diez por cien, un diez por cien. Ah, el diez, ah, bueno, todavía es pronto entonces. Pero bueno, que vaya ya marcando la tendencia y espero que acabe bien la noche, claro. Bueno, vemos que lógicamente esto puede ser un inicio de, bueno, el inicio del fin de Pedro Sánchez si estas elecciones, sobre todo desde el Partido Socialista, baja de esa línea roja que son los diez escaños. Unas elecciones donde el Partido Socialista estuviera por lo mejor de los diez escaños, ¿cómo afectaría a Moncloa? Bueno, Sánchez ya sabemos cómo es. Es decir, mientras se siga él, pues ya todo lo demás bajo control. Que eso es lo grave, ¿no? Que el Partido Socialista no ha hecho campaña, o Sánchez no ha hecho campaña para su candidato a una lisa, sino que ha hecho campaña para la candidata a otro partido. Porque él, todo su objetivo es que el Partido Popular no consiga la mayoría absoluta y le da igual hundir a su partido. Yo creo que, desde luego, si me da igual que saque diez, si baja de diez, ya sea el colmo, ¿no? Pero diez para el Partido Socialista en un lugar como Galicia, con la cantidad de diputados que, en este caso, de parlamentarios autonómicos que mueve, pues es un desastre absoluto. Se mire por donde se mire. Pero Sánchez, lo que le interesa es seguir en la Moncloa y, por lo tanto, mientras no le estorbe este asunto, pues bueno, dirá que eran unas selecciones gallegas y que aquí no pasa nada, ¿no? Que lo importante es su labor, etcétera, etcétera. Pero Juan lo que dice, tiene que estar preocupado, evidentemente. Digo, vemos unas selecciones gallegas donde su mar, directamente, ha desaparecido de Galicia. Y, sobre todo, vemos que en Galicia, pues los extremismos cada vez van teniendo más fuerza, sobre todo el Partido Nacionalista Gallego. El Partido Nacionalista Gallego que representa ese comunismo más radical que pueda existir, hermanos políticos de R. Batasuna, de Bildu, de Esquerra Republicana, ¿hasta qué punto se está deteriorando, sobre todo, la política y radicalizando en toda España gracias a ese mensaje que era civilista de Sánchez? Pues tremendamente, pero eso radica todo el blanqueamiento que hace Sánchez, ¿no? Porque al final Sánchez es el que ha puesto a estos partidos como unos partidos, como los demás, absolutamente votables, sin entrar en el fondo de lo que representa. Y ese ha pasado con Bildu, perdón, como forma exagerada, ¿no? Porque blanquear a Bildu es el colmo, pero lo hace con estos partidos, ¿no? Al final el objetivo de estos partidos, como bien dices tú, aparte de la ideología comunista que tengan, es la independencia, etcétera, etcétera, y cuanto menos España mejor, tal. Y un partido que se suponía que era un partido nacional, como el Partido Socialista, con un candidato que se suponía que tenía que velar por los intereses del conjunto de los españoles, lo que está haciendo es blanquear esta serie de partidos porque a él le conviene para hacer, en este caso, la contra del Partido Popular. Y al final, ¿qué está ocurriendo? Aunque en las comunidades donde hay nacionalismo, pues se están comiendo al Partido Socialista. Ha pasado, y va a pasar en las próximas elecciones vascas, sin lugar a dudas, ha pasado en Galicia, pasó en Cataluña. Es verdad que ahí, y ya salvó los muebles por otras circunstancias, debido a que yo creo que engañó a muchos ciudadanos diciendo que no hay amnistía, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el Partido Socialista va a ver en comunidades que desde luego está en suelos históricos, ¿no? Después de estas elecciones, Sánchez y Puigdemont habían dejado aparcada la amnistía. Yo siempre le digo, cada semana que hablamos, ¿qué va a pasar esta semana? Porque cada semana Sánchez es capaz de ir más allá. ¿Esta semana qué podremos ver? Pues yo lo último que he visto es que había pedido, o parece ser, o dicen que el Partido Socialista, más plazo para ampliar el plazo para la presentación de enmiendas a la ley de amnistía para poder llegar a un acuerdo con Junts. Por lo cual, pero ya veremos, ¿no? Porque al final es verdad que es una vergüenza, ¿no? Porque están jugando con el conjunto de España, con el conjunto de los españoles, se saltan toda la ley, todo lo que se pueda hacer, y todo para seguir un día más en la Moncloa. Por lo cual, pues ya iremos viendo la semana. Es que, como bien dices, cada día es una sorpresa. ¡Gracias!